¡Viva la escuela! Totalmente fortalecidos, totalmente fortalecidos con todo el acompañamiento de la comunidad, el compromiso de todos los compañeros y sobre todo viendo este sentimiento de pertenencia que tiene el barrio con nuestra escuela. ¿Es la primera vez que lo sentís hoy, no antes? No, en realidad nosotros tenemos un trabajo con la comunidad desde lo pedagógico y desde nuestro trabajo diario muy lindo, muy positivo siempre, pero la verdad es que ante esto dijimos, bueno, la comunidad se puede enojar, puede tener independientes reacciones y la verdad es que hubo siempre un espíritu de unión y de ver, cuenten con nosotros, esto fue, así que como nosotros queremos contar con ellos, nosotros vamos a garantizar estar en la escuela, en nuestra escuela, para que vean que uno está comprometido como siempre y más ahora que nunca. Sonia, casi todos coinciden que es la primera vez que el Moreno se ve casi una destrucción total del edificio, no es una aula, es prácticamente todo, el mobiliario también, ¿qué les quedó? Nada, un freezer que pudimos sacar ayer y un armario, después nada, nada. ¿Cuántos alumnos están escolarizados? 420, que además asisten, que tenemos servicio de alimentario, comedor, y hay otros 120 alumnos de secundaria que también reciben comedor de nuestra escuela, que es donde se cocinaba, que ya no tenemos la cocina tampoco. No hay mobiliario, no hay ventiladores, no hay biblioteca. Nada, 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 no tenemos nada, nada. ¿Cómo va a transcurrir estos días de final de ciclo lectivo, porque están en exámenes, hay una escuela secundaria al lado? La escuela secundaria nos permite organizarnos ahí, en su espacio, así que nosotros vendremos a trabajar acá, en nuestro lugar, y en unos días seguramente vamos a decir cómo van a ser los horarios en los que van a asistir los alumnos, vamos a rotar seguramente, y vamos a entregar viandas, ya que no podemos garantizar lo que es comedor acá en la institución, pero el trabajo se reanuda en unos días, eso los chicos tienen que seguir teniendo garantizado su derecho a la educación, así que nosotros estamos acá para hacerlo cumplir. Sonia, ¿ya hay un compromiso expreso de las autoridades educativas, del gobierno provincial? Sí, hubo un acompañamiento. ¿De declarar de emergencia educativa, por ejemplo, y que la rapidez haga que ya en marzo estén abriendo, como todas las escuelas, el ciclo lectivo con un nuevo edificio? Y nosotros estamos elevando hoy una nota al Ministerio de Educación, una nota firmada por la mesa de UFGD, con todos los integrantes, en donde se declara catástrofe, porque el edificio tiene peligro de derrumbes, hay que ser un edificio nuevo, y queremos una escuela nueva, no queremos irnos a otra escuela, así que ya hoy se eleva, y están en conocimiento los funcionarios del distrito, de la provincia, están ya todos conociendo la situación. Hay que tirar toda la escuela, lo que quedó abajo, digamos, hay peligro de derrumbe y está cerrado. Eso lo determinará, no sé, quién le corresponda, los ingenieros, arquitectos, infraestructura. Sí sabemos que de acá no se puede rescatar nada, no podemos ingresar tampoco, así que habrá que hacer un nuevo edificio. Paralelamente, ¿cómo está la investigación? ¿Hay detenidos? ¿Hay ya algunos datos? Hasta el momento no sabemos nada. No, estaban terminando los resultados de las pericias. La verdad es que a mí por lo menos nadie me dijo nada, no se sabe. En principio hubo robos, se llevaron algo y después lo quemaron. Sí, así es, se llevaron un SD, el microcomponente y nada más. Lo que quedó se destruyó con el incendio. ¿No hay casas alrededor? ¿No hay nadie que haya visto? Lo que me dijeron a mí en la madrugada cuando llegué es que eran dos o tres adolescentes desconocidos, pero son rumores, o sea, nadie me dijo nada así, yo vi, no, no, fueron rumores. ¿Ya sufrieron robos antes? Así está, en magnitud, no, fue un intento que entraron, empezó a sonar la alarma y después se fueron, no. ¡Queremos que la guerra! 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 ¡Queremos que la guerra!